Hola Hola a todos, bienvenidos a mi canal Vamos a pintar un nuevo retrato Hola Mila Cantero, hola Mauricio, hola Hunter, hola New Singer, hola Jorn ¿Alguien me puede decir si se me escucha bien? antes de continuar tengo aquí la imagen en mi pantalla los colores que voy a utilizar siempre prefiero utilizar paletas con pocos colores así es más fácil de que me sigan y las mezclas son más simples tengo blanco de titanio, amarillo cadmio rojo cadmio, carmín, alizarín permanentes azul cobalto y negro marfil hola Estefanía, hola Renata, hola Jonder ¿se escucha bien? ok, que bueno, gracias hola Luz Marina ¿saben que me pueden hacer preguntas de de pintura en general, de los materiales, de todo lo que deseen? voy a ir explicando el proceso ok, este, vemos la fotografía, ¿no? un color de piel neutro digamos, color de piel clara neutro, no está muy rosadita ni está muy amarilla lo más simple que que trabaja un color de piel es simplemente pensar en un anaranjado agrisado y crear varios tonos varios valores tonales ok, de oscuro a claro como una escala de valores tonales una escala, esas escalas acá tengo una como esto de acá algo así como esto, ¿no? inclusive se puede usar esto si alguien quiere ser bastante específico acerca de de cómo va de un tono a otro ok, voy a dibujar con carbón vegetal lo primero que hago es tratar de poner dónde va a ir la cabeza en mi lienzo tengo este espacio para mezclar los colores esto es un lienzo saben que utilizo parte del lienzo como paleta así empiezo cada vez con una paleta limpia si se puede decir ok este como está inclinada la cara hay que ver eso es muy importante cuando uno cuando era estudiante de arte y dibujaba o pintaba en vivo usualmente con el pincel se solía estirar el brazo y poner el lápiz en la altura del rostro digamos y ponerlo y para ver la inclinación y luego se movía el lápiz hacia el papel y se dibujaba de esta forma o cuando se pintaba entonces pueden hacer esto siempre pueden poner un lápiz encima de la fotografía y moverlo a manera que practican algo que es similar a lo que sería un dibujo de una persona en vivo lo mismo se hacía para los ojos usualmente esta línea de aquí y esta línea de aquí son perpendiculares eso quiere decir que forman una una cruz si están así ahí piensen que hay un error si está así hay un error pueden estar así y así si puede llegar a momentos si es que hay una perspectiva más exagerada pero un rostro de frente o tres cuartos no se da esa perspectiva exagerada casi siempre van a ver que estas dos líneas son perpendiculares hola Luis hola gracias New Singer hola Junder hola Leonardo Liliana hola Julio hola Liama ok Mario Alvarez me pregunta si tengo un taller aquí en Lima donde exponga mi obra no la verdad que no no tengo lo lamento no tengo ahora vamos a seguir midiendo ahora les sigo contando no vamos a medir algo que tenemos de medir siempre ok medir es súper importante cuando pintan un rostro todos nos preocupamos por el parecido pero lo primero que tenemos que tener en cuenta es la estructura estas medidas son para la construcción del rostro luego viene el parecido que se trabaja poco a poco entonces recuerden de las cejas a la nariz en la misma distancia que de la nariz al mentón esto es el canon es exactamente así todos los rostros no pero es algo que podemos usar todo el tiempo de ahí parten esta medida en tres y sobre esta línea ponemos los ojos sobre esta línea va la nariz partimos esto en dos ahora esta medida la se encuentra en un libro súper común es un libro de Andrew Loomis como dibujar la cabeza y las manos no es un canon no sé esto cualquier libro encuentra información sobre estas medidas y este debo aclarar que no es cuestión de que lo aprendan una vez y se acabó y es suficiente no esto es algo que lo aprendí obviamente hace cuanto más de 30 años y lo uso cada vez que pinto vamos a ver la forma de rostro o acá veo curvas en el cabello prefiero hacer solamente una línea primero otra línea otra línea otra línea es más fácil obviamente ver primero la orientación de todo esto y luego hacer la curva aquí pero primero te necesito saber la orientación entonces esto es un ejemplo por ejemplo de simplificación solemos simplificar imagínense que quieren pasar un mueble a través de su puerta y es muy grande lo desarman lo meten a su casa y lo arman en la casa entonces es algo similar usamos líneas rectas para simplificar lo que vemos lo transportamos de la fotografía a nuestro hoje papel nuestro lienzo y aquí empezamos a poner más y más detalles hola aquí le empiezan me preguntan 11 perdón una una pm sobre perú creo que es la misma hora de de méxico y es la misma hora central hora central de estados unidos a melissa a hola melissa ok gracias ¿por qué salen brillos con el óleo? no me gustan gracias me gusta mucho como pintas mila cantero me está preguntando eso si el óleo pues es un pigmento y tiene como base aceite de linaza ¿no? y el aceite pues es brilloso entonces recuerden que el óleo el óleo solamente es una tierra natural o un mineral hecho polvo ¿no? obviamente puede ser algo sintético un material sintético también sintético se refiere a que una digamos un metal en el cual se usa un catalizador y se acelera el proceso de oxidación y ese óxido digamos es un pigmento por decirlo ¿no? entonces le agregan aceite y eso es todo el aceite de linaza seca por oxidación no se evapora o sea se solidifica y atrapa el pigmento imagínense el pigmento como polvo el pigmento solo no va a secar nunca es polvo ¿no? y el aceite pues como aceite es obviamente hasta acá yo voy a aumentarle más cabello obviamente como aceite es brillante y otra de las cosas que tiene la pintura al óleo van a ver que cuando seca seca no seca parejo porque obviamente no se puede calcular al 100% las cantidades de pintura entonces una zona de la pintura puede estar opaca y otra zona brillante cuando uno se acostumbra eso no molesta absolutamente para nada ¿no? las cualidades de la pintura del óleo son tan buenas y es tan flexible y se puede trabajar con tantas capas que estas cosas de brillo no molestan y al final una capa de barniz y se empareja todo ok entre ojo y ojo hay un ojo ¿no? para muchas personas de repente es información muy básica pero recuerden que a pesar de ser información básica estoy pensando cada retrato que hago estoy pensando en las medidas ¿no? no es que este voy intuitivamente a adivinar no o sea siempre tengo la base en las medidas para la estructura pues una vez que tengo la estructura y a la par obviamente estoy copiando la figura ¿no? si veo en ella que tiene la nariz muy larga voy a alterar esta medida para que encaje con las medidas de su rostro ok la nariz la nariz está en estas línea de centro ventanillas ventanillas ok la boca una línea recta es suficiente para el medio y esto si ven esta boca que estoy haciendo no es más nada que esto de acá súper simple los detalles no sirven al comienzo ¿no? podemos inclusive terminar la pintura sin muchos detalles los detalles nunca van a ser una pintura luciera mucho mejor si es que no está la estructura bien puesta vamos a ver tengo el dibujo voy a entrecerrar los ojos veo brillo acá brillo acá sombra aquí en la nariz sombra en toda esta parte del rostro la sombra de nariz es más oscura entonces aquí tengo una idea para empezar a mezclar un color el de acá otro color es el de acá otro color es el de acá otro color es para la sombra de aquí y la misma sombra de acá y ahí puedo decidir si empiezo con 3, 4 valores tonales o 5 valores tonales voy a leer hola Mario ok gracias Gregory gracias hola Jonas Janas hola Verónica me gustaría verlo pintar un paisaje ah si saben que este mi esposa Marilu tiene un canal que pinta paisajes entonces ya no puedo pintar paisajes jejeje hola Renata hola que especialidades tú estudiaste cuando estabas en el bachiller ahora contesto hola Nelda hola Alberto hola Anilu qué opinión tiene del óleo el agua ok ahora digo hola Berta aquí en este cuando era estudiante de Bellas Artes había dos especialidades uno que era para ser artista profesional y el otro para ser docente entonces si uno tenía bien claro que quería ser profesor no estudiaba para ser docente si uno tenía bien claro que solamente quería dedicarse de pleno a la pintura no este solo a la pintura este eh así escogía pero al final como ven ustedes eh las circunstancias de la vida te llevan pues no muchos amigos que han estudiado para ser profesores se han dedicado más a pintar y no a enseñar y algunos que han estudiado solamente para pintar y no enseñar terminan enseñando y ese es mi caso no me formé para docente y aquí estoy enseñando ok voy a borrar un poquito el dibujo no miren ahí está Marilu en los comentarios hola ese se está riendo así para los noctambulos ella suele pensar paisajes bastante tarde estoy buscando un pincel suave para borrar lo mejor sería fijar este dibujo trabajarlo con calma y fijarlo no puedo hacer eso ahora tendría que quitar el lienzo de acá llevarlo afuera no porque acá adentro no puedo fijarlo el olor es fuerte del fijador así que prefiero borrar y voy a repasar el dibujo otra vez con otro pincel con un poquito de aceite de linaza es mejor el pincel un poquito de aceite de linaza no sé si se nota un poquito de negro y un poquito de rojo y amarillo para hacer un marrón oscuro este y voy a volver a dibujar con este con este marrón oscuro hola mar azul hola gabriel hola loli hola arturo no tengo este no gracias vamos a seguir viendo bueno voy a repasar el dibujito que hice entonces ¿qué es lo que tengo en cuenta ahora? estructura la fotografía está en el enlace si alguien quiere pintar conmigo ¿no? puede hacerlo me gustaría saber si hay gente que se pone a pintar de repente también eso puede hacer que vaya un poquito más lento bueno esto de ir lento de repente no me demoro mucho vamos a ver saben que tengo clases grupales que pintamos así como estoy pintando ahora y este mismo retrato que voy a pintar acá en una clase grupal nos demoramos un promedio de 5 horas obviamente porque uno va lento ¿no? hace el dibujo uno espera que todos se nivelen de ahí uno empieza a hacer mezclas y empieza a aplicar por sectores los colores ok he hecho un bosquejo rápido estoy comparando ahora mismo estoy moviendo mis ojos de izquierda a derecha comparando una cosita que puedo ver de ella creo que sus ojos están digamos en este nivel y la boca está un poquito inclinada no sé si pueden notar eso ligeramente ligeramente debe ser porque su rostro está inclinado o está a punto de sonreír quizás hola mar hola jose augusto marilú gracias hola manuel hola andrew arte otra pregunta era ¿qué opino de los óleos al agua? los he probado encuentran en mi canal como 3 4 videos me gustan me gustaron mucho de verdad son miren saben le entré a la página de bueno usé los óleos de artisan de Winton de Winsor y Newton así que entré a la página para investigar un poco más y dicen que es lo mismo que el óleo tradicional pero le han agregado un medium un disolvente y este disolvente hace que se convierta que se pueda diluir en agua solamente es eso inclusive encontré que diluyentes lo venden aparte o sea pueden agarrar sus óleos tradicionales los mezclan con ese diluyente y se convierte el agua la limpieza de los pinceles es lo mejor súper fácil así que básicamente es lo mismo la diferencia obviamente es para diluirlo se usa agua o se usa un disolvente que ellos mismos usan esa parte si podría decir que echarle agua al óleo a pesar a pesar de que lo hace muy aguado muy de golpe el aceite tiene distinta consistencia así que comprando un medium se arreglará eso supongo acá miren hay un anaranjado así de simple lo voy a grisar entonces yo griso con blanco azul o blanco y negro ok cualquiera de los dos no no tengo ningún problema en usar el color negro pero siempre digo si alguien es principiante es mejor el azul ok porque el color negro es este imagínense le voy a echar un poquito acá con un poquito es suficiente para miren lo que pasa para casi destruir apenas un poquito el color me gusta porque obviamente agresa súper rápido cualquier color no pero siempre se aconseja no usarlo al comienzo cuando uno está practicando ya cuando uno domina se puede usar el color negro fácilmente sin que agrise toda la pintura y si de plano a alguien no le gusta para nada porque no le gusta no porque no lo considere útil sino porque no le gusta o sea azul ultra mar este mar azul me dice como no podemos entrar a sus clases en línea si son por zoom entran a mi página web voy a ponerlo acá voy a poner el enlace para las personas que les interese cada mes hay un grupo nuevo 10 personas solamente aquí está el enlace saludos 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 Elda hola Elda como estás saludos Sandro saludos Liliana ahí está el enlace a los grupos lo actualizo apenas termino las clases del mes obviamente tengo un color para que me sirve este color entrecerramos los ojos y vemos pueden probar que cosa es un anaranjado agrizado no se complica mucho hay que poner más colores encima no es solamente de un color pero no se complica mucho ok un anaranjado agrizado va a ser suficiente lo agrizan con azul lo agrizan con negro ya eso depende de ustedes lo que sí tienen que tener en cuenta es el valor tonal este va para la zona clara ok este no va a ir acá porque no pertenece a esa zona aquí hay otro valor tonal el momento que empezamos a mezclar o intercalar un color en cualquier parte del rostro es cuando ya afectamos el volumen ahí si perdemos todo y ya no se ve tridimensional se empieza a ver plano voy a poner me pregunta a ver José Luis ¿qué pinturas utilizas? son Winton estas pinturas son Winton obviamente las pinturas que utilicen van a depender de su propio presupuesto otra vez mezcla un granjado quiero hacerlo más oscuro un poco de blanco y azul si le sale verdoso digamos es porque tiene mucho amarillo y entonces con azul sale verdoso le agregan rojo nada más si le sale medio morado es que tiene mucho rojo le agregan amarillo lo bueno de estas mezclas que no escapan de acá no he usado este carmín todavía solamente amarillo rojo y azul los colores primarios se le fue muy clarita la mezcla como acá digamos le estoy echando mucho blanco otra vez agregado un poquito de todos los colores más oscuros son los más fuertes entonces de esos agrego poquito poco recuerden que digamos uno quiere un gris intermedio y uno piensa que agrega 50% de blanco y 50% de negro y sale el gris intermedio no el negro los colores oscuros son más fuertes se agrega 50-50 el color negro básicamente lo desaparece al blanco no es mitad mitad ok entonces que es lo que quiero una escala tonal no está bien está muy agrisado tienen que juzgar ustedes mismos aquí va parte de experiencia no de saber que este color comparación y experiencia de repetir tantas veces ok que trae este color me parece bien tengo que oscurecer más esta zona está muy clarito para esa zona pero me parece bien este color la primera capa ok voy a trabajar en fresco voy a agregar más pintura así que si este color no está bien después de que ponga más pintura me doy cuenta que no no está bien le agrego más pintura encima y lo corrijo aparte cuando pintamos una sesión una sola sesión no nos vamos a dar cuenta en las primeras pinceladas que nuestro color es perfecto la prima en una sola sesión si quieren ocupar más tiempo no pueden mezclar con calma y luego probar una foto y así tener una mezcla más más certeras cuál es la página de su mujer Marilu ok voy a ponerles acá para los que no pueden dormir en octámbulos ella pinta súper tarde y casi a veces pinta seguido a veces dos o tres días seguidos luego descansa luego pinta otra vez aquí está su canal lo acabo de poner en los comentarios hola exploring history ok vamos a mezclar otro color vamos a ver tengo este acá ahora en el orden de simplificar puedo usar solamente este color y pintar toda esta zona es lo que veo no estoy usando como digamos un color base encima de esto voy a poner luces encima de este también puedo oscurecer encima de este color voy a poner rosaditos para los cachetes ok pero puedo usar un color base de la misma manera que simplifico en el dibujo con líneas rectas sin detalles de la misma forma estoy simplificando en color no es mucha pintura no estoy acumulando mucha pintura porque voy a seguir mezclando acá mismo y no va a ser suficiente con dos o tres tonos necesitamos más y más tonos voy a mezclar otra vez anaranjado un poco más de azul un poco de azul entonces un poquito de blanco vean el color como va más amarillo más rojo va a tomar un tiempito siempre calculando amarillo rojo prueban en el en la está muy muy carito muy intenso más azul si lo quieren neutralizar si les sienten que está muy 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 intenso y no lo pueden neutralizar ahí se aconsejaría un poquito el negro porque gris obviamente blanco y negro va a neutralizar cualquier color no está lo está lo está como matando no le está quitando la fuerza sirve sirve obviamente porque dan más col otros colores otros tonos que no se consiguen con azul ok tengo acá tres tonos me muevo entre entre los pinceles entre estos tres pinceles agarro uno y el otro veo la boca roja con calma no estoy pensando en color todavía quiero ver una luz medio tono y una sombra tengo que poner luces todavía en un momento llegue el color y voy a poner la boca más obviamente roja entonces simplemente simplificar simplificar primero tengo que básicamente pintar todo el lienzo después de que pinte todo el lienzo ahí voy a ser capaz de ver y decir este color no está bien este valor tonal no está bien sin que pinte todo el lienzo no es posible que pueda juzgar todos los colores luz marina dice para mí que soy un octámbula es perfecto hunter los óleos marca alba son buenos no los conozco yo estoy en lima perú no todas las marcas hay en los mismos países cómo hace para poder mover la pintura bueno este si alguien tiene se experimenta alguien con que la pintura es difícil de moverla porque está mea seca echa aceite de linaza porque la consistencia de los óleos varía puede estar más seco inclusive puede tener podemos tener la misma marca y a veces me ha pasado que uno de los tubos mide más aguadito como que tuviese más aceite o tengo un tubo que está guardado ahí meses y obviamente va a estar un poquito más seco ¿no? otra cosa a tomar en cuenta ¿ok? casi la mayoría de problemas que he visto que la pintura no se mueve que el óleo no se desliza que el óleo es malo que es la marca que es el aceite la mayoría de veces les digo que el problema es el lienzo el lienzo el 90% de los problemas es el lienzo siempre pienso en por ejemplo a mis hijos les han pedido lienzos en la escuela ¿no? y esos lienzos son malísimos son malísimos o sea un adolescente que tiene la experiencia con el óleo con esos lienzos piensa que el óleo es pésimo que no se desliza que se atraca y el problema es el lienzo siempre vamos a ver la forma de la cara creo que te va a angostar ampliar vamos a ver así que yo siempre les recomiendo compren un botecito de gueso o yeso como lo llamen y cuando compren sus lienzos listos le agregan una capita extra de yeso y con eso ya es este debería ser suficiente para que no tengan ningún problema ¿se puede hacer las mismas pautas si trabaja con acrílico? me pregunta el liama no con acrílico hay diferencias las diferencias son que por ejemplo hay similitud ¿ok? hay varias similitudes pero acá yo estoy contando con que esto está fresco para en un momento digamos agarrar voy a echar un poquito ahora para mostrar este digamos que he hecho solamente blanco ¿no? ¿qué pasa si he hecho blanco acá? estoy mezclando casi o no ¿qué es lo que pasa? se aclara ¿no? ¿qué pasa si he hecho blanco acá? estoy mezclando igual que acá se aclara ¿no? obviamente estoy contando con esto ¿no? porque es óleo ¿ok? si el acrílico puedo hacer lo mismo la mezcla va a ser porque una capa se difuse se casi desaparece encima de la otra ¿no? o puedo mezclar este color perfectamente una mezcla y ponerlo de frente entonces claro porque el acrílico el secado es distinto ¿no? el secado rápido cambia y el acrílico cambia de tono cuando seca se oscurece un poquito un poquito y a veces eso puede molestar ¿no? entonces es como simplemente cambiar de manera de pensar ¿no? cuando uno va a trabajar con acrílico o cuando uno va a trabajar con óleo y así distinto material existe distinto distinto planeamiento hay similitudes hay similitudes y muchas en cuanto a a lo que va a llevar a la pintura que esté bien al final más que el material que sea óleo acuarela lo que sea va a ser la distribución de los valores tonales en la pintura y eso es lo mismo para cualquier material lo mismo es para lo que sea que se use entonces si uno tiene problemas en el digamos volumen o en lo que no sea tridimensional la pintura los problemas son la parte básica los fundamentos de los valores tonales más que el material si alguien tiene esos tipos de problemas lo recomendable siempre es dibujar más porque el dibujo por ejemplo es un curso en una escuela de arte que se imparte independientemente de lo que uno practique o sea en un salón de dibujo se juntan todos se junta el acuarelista el pintor el escultor el grabador todos se juntan y todos trabajan el dibujo porque es la base para el volumen luego cambiando el material ya eso varía aparto y eso se escribe así voy a escribirlo acá ahí lo escribí Omar Carpio dice los óleos alba aquí en Argentina son muy buenos ok está respondiendo de Hunter no los conozco es una marca local posiblemente hay marcas aquí había una marca cuando yo estudiaba la marca Phoenix tenía dos Phoenix y Gamma tenía una versión estudiante y una versión profesional muy buenos muy buenos me gustaban cuando era estudiante me gustaron más cuando tuve más experiencia porque parecieron de lo mejor en cuanto a pigmento quiero ampliarla un poquito aquí más arriba acá entonces voy a hacer una capita así delgada con este lienzo o este pincel quiero esta transparencia aquí nada más entonces ahí como que está medio cerca casi todo en cuanto a tonos tengo tengo otro pincel igual grande y voy a mezclar un poco de amarillo acá aparte blanco un poquito de carmín eso fue mucho carmín más blanco más blanco más blanco y amarillo más blanco y amarillo no estoy aplicando mucha pintura no sé qué tanto voy a corregir así que poca pintura por el comienzo está bien está bien listo digamos que todo está cerca entonces me puedo dar cuenta que el color que tengo aquí no está tan intenso como el color de la fotografía no inclusive este de acá el oscuro obviamente más rojizo es apenas una capa ok estoy tranquilo porque estoy cerca no me falta más color sí me falta más color obviamente en una primera capa no podemos pretender conseguir todo la primera capa nos acercamos ok una vez que estamos cerca este empezamos a hacer ajustes rachel te pagan si eres modelo para dibujo en la uni sí sí Liliana me dice qué colores mezclaste para el cabello negro rojo y amarillo el marrón es un anaranjado oscuro entonces usé negro es más rápido oscurecer el anaranjado con negro pueden usar azul pueden usar sombra tostada saben que mi paleta son simples me gusta la simplicidad en la paleta siempre uso así no a veces uso una paleta con diez colores acá hay cuantos cuatro contando sin contar blanco y negro cuatro a veces tengo diez sin contar blanco y negro a veces tengo tres amarillos dos azules cinas tostadas sombras tostadas me preguntan Bellas Artes es particular Bellas Artes aquí en Lima es del estado quiere decir que básicamente se paga una matrícula y nada más y se postula porque hay bastante gente que quiere entrar a pesar de que Lima no es una ciudad bueno es una ciudad grande digamos pero no es el arte no es tan tan como decirlo no es tan grande como en otras ciudades se postula siempre cada inicio del año digamos hay cien vacantes por decir un número y se presentan quinientas personas entonces hay una cierta competencia un ratito estoy simplemente observando la pintura voy a agarrar este aquí y vamos a voy a trabajar un poquito en el blanco de los ojos solamente poquito pinto entre cierro mis ojos comparo ok listo podemos puedo seguir aplicando colores y esfumar luego o puedo esfumar ahora recuerden el esfumado en cualquier momento lo pueden hacer el esfumado uso un pincel distinto un pincel redondo gastado que tiene pelo bien suave el pelo en la punta bien suave si ustedes agarran este pincel se dan cuenta de que esto está tieso en la base está dudo aquí ok aquí es donde está suavecito es lo que uso básicamente para esfumar así que no esperen de que el pincel que usen para esfumar esté perfecto sea nuevo puede serlo también obviamente que no pero esto es lo que yo uso y son gastados porque me gusta usar los pinceles redondos que se malogran se gastan y el pelito se abre y parece un pincel de maquillaje ok que necesito dar un poco más de color entonces una cosita que debemos recordar son las zonas de rostro donde hay más rojito cuáles son las mejillas la nariz el mentón párpado superior inferior ok rachet son dos exámenes como educación física o es solo conocimientos educación física ok jorge Luis Linario dice ¿por qué no viste clases presenciales? este ok sí son este conocimientos y práctica ¿cómo será ahora mismo? no con los años cambian las reglas de las escuelas de arte pero en mi tiempo era digamos la mitad digamos teoría y la mitad práctica te ponían un tiempo dos horas para dibujar un bodegón luego al día siguiente ibas a dibujar un rostro dos horas dos horas tres horas ya no recuerdo cuánto tiempo fue pero de todas maneras se sentía la presión porque desde que te ponen tiempo ya no tienes tranquilidad ya ya mucha gente se da cuenta de que en su casa ha trabajado tranquilo haciendo un dibujo en tres cuatro horas en tres cuatro días a un ritmo como quiera uno un ritmo pausado otros acelerados lo que uno lo que uno quiera y te das cuenta que uno llega ahí y el examen ya pues desde que te pone en tiempo digamos que cambia la costumbre que uno ha tenido para dibujar lo digo porque conozco he conocido muchas personas que tienen mucha paciencia para dibujar y es lo normal porque la pintura es algo de paciencia es algo que toma horas no es un objetivo nunca ser rápido ni nada eso no es la meta no la meta es que trabajo quede bien ah esto de youtube es distinto no que youtube obviamente estar acá en frente a la cámara cinco o seis horas ya ya si ya no no es tan agradable a menos para mi y este a la par es un reto y bueno varias cosas juntas pero digamos ya de ahí ya hay una presión no y luego examen de conocimiento que es conocimiento general estudiando color las mejillas la nariz entonces consideramos esto una capita más de color ok hay un rosadito en la cara como repito son siempre las mismas partes ojo que todo cambia de persona a persona no hay personas que tienen la cara más rosada otras menos que colores uso me dicen rojo calmeo y amarillo amarillo calmeo rojo calmeo acerque las clases presenciales si bueno por ahora lo haré posiblemente ahora mismo la verdad es que tengo suficiente con las clases este que doy por internet si no ya me acostumbré mal ya no este bueno que puedo decir a veces es bastante fácil este dar una clase aquí en internet a veces me ha tocado un par de veces que me he levantado súper tarde de la cama directo a la de la cama directo a la cámara a aprender y a darle clase obviamente este pero me da ganas de salir a dar clases otra vez particulares este a veces esto esto es un poco sedentario también ¿no? pero bueno por ahora estoy tranquilo aquí con las clases solamente grupales ok entonces he dado un poquito más de rojo hay unos videos cortitos que subo a mi canal donde son resúmenes son videos acelerados de las clases grupales van a ver algo similar a esto esto es una forma digamos de separar valores tonales separar color pero manteniendo separación de valores tonales ¿qué quiere decir? que no voy a agregar este color este rojizo que está con este tono pues aquí ¿no? en el cachete acá ni el otro en la zona clara ¿no? mantengo una separación recuerden que los valores tonales son una de las cosas más que toma un poquito más de tiempo controlar y cuando uno controla igual es difícil cada vez cada vez que uno pinta el valor tonal es rey siempre menciono esas dos frases que se me han quedado grabadas ¿no? dicen el valor tonal hace el trabajo duro y el color se lleva todo el crédito hay el azul oh disculpa Nelda voy a mencionar todos los colores blanco de titanio amarillo cadmio rojo cadmio carmín alizarín crimson azul cobalto negro marfil teo me pregunta ¿resultados parecidos con materiales más económicos a esa parte está difícil la textura del óleo pues hay óleos hay unos óleos maríes que son super económicos y venden a veces sets de 10 12 colores aquí un set cuesta digamos 10 dólares les llevo dólares para que de cualquier parte del mundo que estén tengan una idea de ahí este ¿qué otro material déjame pensar? acrílico bueno acrílico también el secado es distinto he trabajado con tempras voy a decir simplemente para probar no es recomendable es muy difícil la verdad que no o sea este un óleo económico nada más diría una marca de óleo económico voy a usar este pincel número 0 voy a dibujar otra vez la alineación de los ojos vamos a mover acá cosas ok ayuda a comparar ayuda a tener la fotografía al costado del mismo tamaño para comparar pero no no va a ser garantía ahora otra cosa que siempre aconsejo este busquen un balance pueden cuando pinten una vez pueden calcar la imagen para pintar la siguiente vez que pinten pintan sin calcar de frente ok vamos a ver alineaciones veo digamos esta parte de la nariz acá de la sombra está alineada hacia arriba con el borde del ojo casi aquí entonces que es lo que quiero ver acá por ejemplo quiero ver como una imagen así como un fantasma algo suave perdido ¿por qué? porque este es lo que uso para comparar ahora mismo de nada me sirve ponerme a trabajar aquí el ojito detalle aquí si es que de repente voy a tener que moverlo entonces una pintura les aconsejo háganlo así de frente aunque salga mal es una práctica y otra usan una cuadrícula o la calcan ¿no? la transfieren que se llama o calcar y pintan encima entonces balance ¿no? porque cuando calquen la fotografía y pinten se van a dar cuenta que van a prestar más atención a las mezclas y a los colores porque van a tener un alivio en el dibujo ok pero cuando lo hagan de frente sin dibujo sin nada así como lo estoy haciendo yo van a tener que como separar en su en su mente así este un momento para dibujar como estoy haciendo ahora mismo de un momento para 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 mezclar cuando mezclen piensan en mezclas piensan en valores tonales ¿no? cuando dibujan piensan en proporciones en medidas en comparación este ojito me parece que debo bajarlo ok en este entre voy a entrecerrar los ojos lo hago para comparar por ejemplo veo esta sombra aquí es más fácil si entrecerro los ojos ver esta sombra bien marcada acá ok la veo igual esta sombra como sombra va así va así va acá va acá va por acá no estoy pensando que es un rostro estoy pensando en un valor tonal por aquí ok estoy comparando ahora mismo este estoy moviendo mis ojos de izquierda a derecha listo ahora comparo por ahí está por ahí está lo que quiero está perfecto obviamente que no voy a mover de repente la boca más arriba de repente invento más largo algo algo siempre se va a tener que mover cuando uno trabaje ahora mismo estoy pensando mover este ojo un poquito más arriba ok ahora dudas van a haber un montón siempre y después de mover el ojo a veces vamos a pensar hey no debí moverlo más abajo van a tener que hacerlo es así es un ida y vuelta no hay no hay solución para eso no hay remedio cuanto más avancen en la pintura más fácil va a ser más practiquen mejor dicho más fácil va a ser comparar y ser capaces de decir no debo mover más aquí y más allá y cada vez mueve menos menos y sienten como que se está calibrando y se está acercando 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 ok esa fue la parte del dibujo tengo que mover cosas claro que tengo que mover no pero no voy a hacerlo ahora paro ahora paso a color otra vez como va el color ok está bien como va el valor tonal obviamente me falta color tonal este listo vamos a a poner estos brillos acá en la cara voy a mezclar blanco con un poquito de amarillo un poquito más esta parte de las luces son dos cosas que entran en juego aquí copiar un segundo un segundo copiar y este saber por qué van las luces acá que son por la posición por los huesos en el rostro aló ya estás afuera ya ya ok si ya está saliendo creo si si un rato disculpe tengo que contestar mi hijo está llamando o sea que voy a hacer tengo que contestar ya más de la familia pueden ser importantes no puedo ignorarlas ok le he puesto más luz voy a volver a este color de acá lo voy a hacer un poquito más encendido estoy mezclando otra vez andranjado blanco mismo valor tonal más andranjado elito solamente hola ok muy bien hola teo hola fabio los ojos son difíciles y ernesto qué opina de esta paleta limitada azul ultramar rojo carmín amarillo de carme este es un rojo más intenso rojo carmín está un poquito oscuro luis jota me dice es mejor hacer retratos de fotografías o también está bien practicar copiando retratos de pinturas ya hechas si si copiar pinturas ya hechas es es un excelente ejercicio un excelente ejercicio es simplemente como este imitar la manera que alguien escribe digamos imitar la la como decirlo imitar la manera que alguien habla no por imitar ok o sea por repetición eso muy bueno muy bueno uno está practicando la pincelada practicando la armonía y color ok entonces este este colorcito lo sienten más intenso más cercano al color de piel de ella ok ok ahora estoy poniendo un poco más de amarillo entonces estoy modificando ok es fácil modificar ahora porque tengo para comparar me sirve que no he llenado la no he llenado mucha pintura en el en mi lienzo y puedo seguir modificando o sea si creo que te puedo poner más 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 color más puro más lo pongo a pesar de este cambio siempre tenemos que pensar de que las zonas rojizas permanecen ahora vamos a cambiar un poquito el color del cabello es el rojo voy a poner un rojo cadmio poco a poco como modificando vamos cambiando la cantidad de pintura vamos poniendo más y más pintura lo recomiendo siempre al inicio poca pintura y ok hola Ernesto hola Fanchon de Francia hola júnior 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 bautista cuánto cuánto óleo tengo que usar si soy principiante poca pintura sería es mejor siempre para ir porque uno va poniendo más y más pintura para corregir y siempre hay correcciones hola miguel cómo estás miguel a balán hola hola miguel ángel júnior bautista dice yo quiero participar en sus clases ahí está el enlace júnior puede seguirlo siempre publico una propaganda una semana antes de las clases sigamos entonces pueden ver que rojo se va acercando para todos los que se inician vean lo que pueden controlar ahora la cantidad de pintura yo he visto por ejemplo que es algo como es como no sé cómo decirlo como cuando la letra que uno tiene la presión que uno tiene al escribir o algo así hay personas que sin más ni más usan poquísima pintura para pintar y otras personas que usan mucha pintura ok entonces a veces eso es difícil de adaptar a veces se trata de de controlar o sea la parte difícil es cuando uno usa mucha pintura disminuir la cantidad porque se siente que no se puede hay que tratar es lo mismo que cuando las personas usan poquísima pintura y no pueden aumentar la cantidad de pintura es lo mismo hay que tratar hay que tratar de poquito a poco ir cambiando eso porque es control es control si ahora si alguien controla fácilmente un montón de pintura perfecto ¿no? porque siempre se quiere que se ponga más pintura en la tela la pintura es lo que se esfuma la pintura es lo que da volumen no es la intención poner menos pintura entonces los que tienen más problemas podría decir son bueno no creo que más problemas pero de lo que he visto yo en mi experiencia he visto personas que sufren mucho porque tienen mucha pintura y no la pueden manipular y corregir ya se vuelve un problema ¿ok? y he visto las otras personas que casi no usan pintura y me han dicho a veces no puedo esfumar como tú esfumas suavizar y digo ¿qué pasa? voy paso el pincel cuando he tenido clases presenciales y no se esfuma porque casi no hay pintura y me dicen no, pero estoy pintando como tú que no usas casi pintura digo de repente en el video parece que no uso mucha pintura pero si si puedo agarrar un pincel para esfumar ¿no? y hacer un esfumado sin mucha presión así suavecito en el aire lo que estoy esfumando es pintura la pintura con pintura no estoy esfumando pintura contra el lienzo de base ¿ok? entonces en mi caso empiezo con poca pintura y desde que ven que pongo rojo he puesto más pintura pongo brillos he puesto más pintura y voy poniendo más y más pintura y a veces hago más y más y a veces controlo eso porque no quiero ¿no? como digo depende de cada persona que tanto usa ¿ok? gracias Luz Marina Daniel solamente siento que la frente es un poco más ancha en la imagen gracias oh si la frente es más hinchada acá ¿no? gracias voy a esfumar limpio mi pincel y esfumo ok tiene un poquito más de color la pintura ahora suficiente no voy a seguir poniendo más color ¿no? la boca miren ese rosado no está muy cerca hay que ponerle más rojo y un toque de amarillo y ahí creo que yo ahí creo que va a llegar a este muy clarito ¿no? entonces más rojo un poco de carmín vamos a ver creo que ese color está está más cerca pero está muy saturado muy saturado simplemente cuando se acerca el color a su pureza ¿no? va a ser rojo rojo va a ser anaranjado tengo que contrarrestar eso lo voy a dejar ahora mismo ahí porque no o sea como digo voy avanzando poco a poco ¿no? no porque vea que no ese color voy a corregir inmediatamente no sigo avanzando tengo que ver el dibujo tengo que acercarme poco a poco en varias cosas entonces por ejemplo hay pintores que prefieren detenerse una sola parte de la pintura y trabajar hasta que la terminen ¿ok? y la pintura queda perfecta perfecto ¿no? a mí me funciona más este trabajar todo en conjunto trabajo los ojos un poco trabajo la nariz trabajo el color voy moviéndome regreso más arriba hacia la frente luego los ojos luego nariz luego la boca me funciona a mí me funciona perfecto eso entonces cada persona tiene que ir viendo lo que le funciona ¿no? acá hay una luz y es más andranjado pueden agregar más colores a su paleta si desean es una paleta simple no quiere decir que a veces necesitan un verde intenso se agrega no es no sientan que trabajar con una paleta simple es un reto que tienen que mantenerlo hasta el final de que no pueden agregar más colores no hay retos ¿no? al hora de pintar si necesitan 20 colores saquen los 20 colores o sea nadie le va a decir nada no hay retos al hora de pintar la simpleza de la paleta permite simplemente hacer mezclas simples y hacer y en el caso mío por ejemplo permite que sea más fácil que alguien me siga ¿no? porque si solamente mezclo rojo y amarillo pues ya pues ¿qué más? o sea si agarro un poquito de 20 colores acá un poquito de cada uno ¿quién me va a seguir? ¿no? ¿con qué producto se diluye el óleo con aceite de linaza aceite de linaza y trementina trementina sola o aceite de linaza sola o una combinación entre aceite de linaza y trementina los marinas me dicen creo que le falta color piel debajo de la mecha que va por sobre el ojo ajá si acá acá este pedacito ¿no? y acá si hay falta color piel ahí y acá ok entonces vamos a ver qué tanto más uno se va acercando recuerden que esto o sea el objetivo es acercarme a la foto si en un momento no me acerco no quedo igual pero está el parecido digamos cercano también está el volumen perfecto no siempre nos vamos a acercar totalmente a la fotografía ¿no? y recuerden que pueden este mezclar los colores con calma en casa darse más tiempo poner un plástico transparente encima de la fotografía mezclar este color ahí tratar de llegar lo más cercano posible ¿no? y ahí ya van a acercarse más al color ¿ok? voy a agregar un poquito de anaranjado cadmio todo depende de cómo se organizen si trabajan de frente como estoy trabajando yo les va a costar ajustar ajustes ajustes en en el color piel ¿ok? es así no hay no hay otro remedio algo bueno de esto bueno es la práctica les va a ayudar a tratar de controlar cada vez más el color la mezcla ok ¿qué estoy haciendo ahora? estoy corrigiendo color ahora en un segundo voy a volver a pasar al dibujo ok vamos a ver este color era el de acá vamos a ver más preguntitas mientras sigo pintando estoy haciendo un tono intermedio entre este este vamos a ver preguntitas en un segundo voy a terminar de llenar este color y de ahí voy a pasar a dibujar cuando digo dibujar a fijarme otra vez en la estructura y todo de rostro las sesiones todos los martes hago los directos de 1 a 4, son 3 horas así que si pueden irse y volver me van a encontrar a mí todavía en las siguientes 3 horas las siguientes 2 horas también me dice Melissa Teresa hay una ligera curva desde el ojo hacia la frente gracias Memo Ernesto me dice cuáles pintores fueron su influencia ok, ahora menciono eso Ludy Gómez dice que opina de calcar el rostro en líneas generales y luego darle forma y pintar me parece perfecto cualquier herramienta que utilicen está bien ok es solamente siempre balance si calcan un día, el otro día lo hacen a mano no importa que no salga bien es balance nada más balance, práctica hay personas que yo he visto que deciden simplemente siempre calcar o usar una cuadrícula perfecto también les diría que también y traten a mano pero si no quieren, no quieren y si pintan y les queda bien perfecto cualquier recurso sirve a lo de pintar retratos pintar retratos si vemos en la historia siempre ha habido técnicas ¿no? hay un pintor inglés que sacó un libro sobre técnicas secretas de los pintores tradicionales como el uso de la cámara oscura mayormente el uso de la cámara oscura ¿no? que básicamente todas esas técnicas desaparecieron cuando simplemente hubo la posibilidad de imprimir una fotografía y calcarla ya para que se corre el problema de usar una cámara oscura ni nada de eso todas esas técnicas han sido porque los retratos no son fáciles de pintar y cualquier retratista va a recomendar siempre y dibuja a mano alzada lo que se llama sin nada pero a la vez ¿no? también se puede dibujar con este calcando cualquier ayuda que se tenga ¿por qué? porque cuenta con una herramienta bueno, vamos a dibujar otra vez el rostro entonces ahora voy a tratar de dar un poquito más de detalle vamos a ver, el ojito está acá, el ojito está acá vamos a ver, ok, un ojo ahí aquí va la inclinación párpado el otro ojo acá ok pupila pupila un pincel chiquito para usar este un color gris, blanco y negro nada más he agregado un poquito este color que es el anaranjado clarito para trabajar el blanco de los ojos ok ahora veo que un ojo hay que moverlo o reducirlo el tamaño entrecierro los ojos, estoy entrecerrando los ojos ahora puedo trabajar este sector un poquito, luego tengo que saltar al otro lado recuerden que es la relación de uno con el otro si no un ojo me queda más grande que el otro uno me queda más arriba que el otro así que tenemos que estar siempre pendientes de la relación de uno con el otro un poco más arriba que el otro uno con el otro uno con el otro vamos a ver vamos a ver, entrecerro los ojos otra vez ajá vamos a poner este brillito acá para ver si nos ayuda con el parecido ajá bien, ahora voy a la nariz en un segundo veo las preguntas vamos a ver la boca más arriba más abajo ya me han mantenido la boca ahí desde el inicio pero creo que voy a tener que moverla la línea del centro vamos a ver un poquito más arriba nada más creo que está bien la posición pero vamos a ver un poquito más arriba que imagínense tiene solamente una, dos, tres, cuatro piezas van a tener que mover, calibrar cuando encuentren la posición correcta ahí lo dejan ahora para que encuentren la posición correcta ahí los voy a ver sufrir un poquito de luz acá una recomendación que les daría no titube mucho acerca de hacer estas marcas posiblemente lo más probable es que estén mal puestas así que mejor verlas ya para luego por comparación corregir ¿ok? porque uno titubea yo puedo estar acá titubeando de que esto va a estar más arribita más abajito ¿de qué sirve eso? no va a estar perfecta necesito tener algo para comparar luego de ahí muevo ¿no? hola Ibrahim ¿no utiliza usted ningún medio? no, no utilizo nada solamente la pintura sola hola Arturo Vergara hola Loli González hola Gabriel Sánchez hola Luz Luz Marina dice se me dificulta la boca casi siempre bueno este la estructura la estructura básica la estructura simple es siempre lo más importante ahora estoy con un segundo gracias Nelda Noemi Vladimir me dice ¿qué opina de pintar encima una fotografía tratando de acercarme a las tonalidades? sí también claro ¿por qué no? como digo todo sirve todo sirve yo a veces muchas veces aconsejo este pongo un plástico encima transparente de la fotografía y encima este y encima prueban ¿no? con la pintura mezclen, mezclen ¿no? ok vamos a trabajar este trojito de acá voy a mover este brillo un poquito a la izquierda por detalle voy a mover este ojo más arriba esta cosita la estoy haciendo por comparación bueno va México un segundo un segundo si ya está en camino Dale Si ya está en camino 10 minutos si ¡Chao! Estoy moviendo el ojo más arriba, ok ¿Por qué lo muevo más arriba? Porque creo que estaría más arriba ¿Me puedo equivocar? Claro que sí Pero tengo que seguir nada más por lo que creo Ahora mismo Hablando de pintores Muchos pintores Lo primero me acuerdo que copié Una de las pinturas que copié Fue una pintura de Rembrandt Hasta ahora me acuerdo del título Danae, no me acuerdo que más continúe el título Tenía un librito Una revistita No me acuerdo el nombre de la revista Lo copié de ahí Me gustó mucho Estoy moviendo el ojo un poco más a la derecha Estoy limpiando este pincel Se llama cenaranjadito Me quedó bien Recuerdo que sí, pero no Si lo veo ahora de repente Pues obviamente voy a ver un montón Me demoré No recuerdo Tendría yo 15 años de repente 16 años Aquí en casa Siempre ha habido pinturas al óleo Este Un segundo, un segundo A veces simplemente A veces uno no puede hablar Y al mismo momento pintar Se me queda, me quedo un poco en un vacío A veces, un ratito Para el inicio sí Porque es un poco más simple Cuando uno trata de hacer detalles Ahí sí ya Se confunde una cosa con la otra Ok Bueno Tratemos de seguir conversando Ya he contado esto antes Pero lo contaré otra vez Aquí en casa Este Mi madre ha sido pintora No No he vivido con mi padre Pero mi padre también ha sido pintor No, viví con mi padre creo un año Cuando era niño Este Mi tía también ha sido pintora Un tío también es pintor O sea, no sé por qué razón Todos han querido ser pintores Entonces Entonces ya pues ¿Qué voy a hacer? Era como el negocio familiar ¿No? Que no era familiar No, solamente mi madre Nada más Pintaba Y me puso a pintar Para ayudar Lo típico de una familia ¿No? Latina Que este Ya los adolescentes Tienen que ayudar ¿No? Y para mí que era ayudar Tener una foto delante Y pintar un retrato Así que Empecé a pintar así Unas prácticas Un rato cada día ¿No? Porque eso O sea, para mí era pintar Y salir a Y tener permiso Para ir a jugar la pelota Fuera De ahí hay un museo de arte Que está como A seis bloques De aquí Seis, siete bloques Dos museos Uno grande Y uno pequeño El Museo Nacional de Arte ¿No? Y el otro museo Es un museo de arte italiano Un museo chiquito Que tiene unas obras Bien bonitas Y básicamente Crecí en esa época Visitando el museo Varias veces ¿No? Uno de los pintores Que siempre admiré Fue Teófilo Castillo Un muy buen colorista De verdad que Siempre me gustó Me gustó su trabajo Y que para mí Era pintar Un solo personaje Un problema En las pinturas Estas clásicas Estos pintores Pues pintaban Diez personajes Veinte personajes ¿No? Estoy buscando Un pincel pequeño Ok Ok Vamos a Esfumar Ahora en un segundo De los comentarios Recuerden El esfumado Es importante En un rostro No dejen nada cortante Lo cortante En el rostro Este Se traduce En falta de volumen Imaginen Recuerden Que pintar un rostro Es como pintar Un durazno Y a veces Lo pintamos Como si fuese Una manzana Con bordes Super marcados Ok Déjenme revisar Creo que tengo que mover Este ojito Más a la izquierda Y Inclusive Creo que un poquito Más hacia arriba Aquí se mueve Este ojo Más arriba Tengo que mover El párpado Más arriba Entonces como se iba diciendo El museo Me gustaba Ir a un museo Muchas pinturas bonitas Y siempre libros Que uno tiene Y yo no sé Por qué razón Siempre estaba Rembrandt Rembrandt Creo que es el que Todos En algún momento Hemos visto Y hemos seguido Como uno de los Posiblemente Pintores más Clásicos No sé Mejor ¿Cómo decirlo? No recuerdo ¿Será que Básicamente En la familia Acá Le gustaba A todos Rembrandt Y ya Yo digo Rembrandt Porque simplemente Repito Como uno Cuando uno es un niño Pues no No analiza La información Básicamente La información Que uno tiene Alrededor Es la que uno Recibe Comparte Así que Ahora Los que Jean Batista Tiepolo Ese nombre Siempre Pero fue más Por leer Parte de su Biografía ¿No? Que decía Este Que mientras Otros pintores Estaban dibujando Jean Batista Tiepolo Estaba acabando Un cuadro Empezando Al mismo tiempo ¿No? Era como que La rapidez Era una De sus habilidades Y pintaba En lienzos Enormes Sin siquiera Dibujar Empezando Con un solo Personaje En un extremo Digamos Y pintando Y encajando Todos los personajes Bueno Ese tipo De habilidad Es No me lo imagino ¿No? Obviamente La historia Adorna Muchas cosas De repente Por ella Jean Batista Estaría ahí Borrando Corrigiendo Borrando Y corrigiendo Borrando Y corrigiendo ¿No? Y obviamente Para los ojos Del que ve Del que no ve Todo el proceso Piensa que apareció Como un arte de magia Súper rápido Sin ningún problema ¿No? Pero creo que todos sabemos Que en la pintura Hay corrección Tras corrección Tras corrección Siempre Estamos corrigiendo Siempre estamos moviendo Hasta el punto Que uno para Y dice Aquí Me acerqué bastante Y ya no No corrijo más ¿Ok? Algo No está bien De los ojos Voy a revisarlo Luego No me puedo quedar Tanto tiempo ahí Voy a pasar La nariz ¿No? Gracias Emilio Pincheira Luz Marina Me dice El ángulo interno Del ojo Derecho Está muy marcado ¿Ok? Voy a revisar Lauri Guania Gracias El video Luego queda En Youtube Para volver a ver Me preguntan Si Si Lo dejo Aquí Junior Bautista Me dice La pintura Y el dibujo No es lo mismo Este Ah Bueno Claro En dibujo No tenemos color ¿No? Todo es blanco Y negro La pintura Pues Sumarle color Le suma Más dificultad Pero no se pueden separar La práctica De uno Del otro No se puede separar O sea Van juntos No podemos Querer pintar Sin dibujar No No se puede Ahí es cuando tenemos problemas Digamos El dibujo garantiza Que Que Sea Más fácil Controlar Los valores tonales Y recuerden Que se dice El valor tonal Es El rey En la pintura El valor tonal Aceptó El trabajo Duro Y el color Se lleva El crédito Ok Eso se suele decir Muy a menudo Voy a dibujar La boca Creo que la línea En el medio De la boca Me quedó Bien A veces Pase eso Primeras marcas Que uno pone Y pum Unas dos marcas Quedan bien Y otras partes Hay que estar Mueve Y que te mueve Y se puede decir Obviamente Que los ojos Van a ser Casi siempre Una de las partes Que uno está Mueve Y mueve Y mueve Y mueve Y mueve Y considerando Más que Para muchos pintores Los ojos Son lo más importante De retrato Esto va más arriba Sí, más arriba Más arriba todavía La sombra Debajo de la boca Algo que dije De la boca La boca Me parecía Que estaba Un poquito Torcida Este labio Más arriba Sombrita Debajo de la boca Vamos a dibujar El mentón Un poquito más arriba El mentón Acá Un poco más Hinchado Esta parte Acá A ver A retroceder Entre cerrar los ojos O alguien me preguntó Algo sobre La técnica El espejo No hay ninguna Técnica Lo del espejo El espejo Simplemente Hace más fácil Obviamente Cambia el ángulo De visión Y al ver Al revés La imagen Vemos errores Para los que han tratado Eso se dan cuenta Que los errores Aparecen rapidísimo Cuando usamos Un espejo Úsenlo Úsenlo Que de verdad Que ayuda Y es algo Que siempre se dice Que se debe usar Sí o sí Pueden ver solamente La imagen A través del espejo Creo que le subí Mucho este ángulo De acá Voy a esfumar Acá Como para Como para Borrarlo Ok Este ojito Está un poquito Grande Un poquito De amarillito Vamos a esfumar Aquí Un poquito Rosadito Acá Acá por ejemplo Termina poniendo Más y más pintura Ok Más y más pintura Porque Que pasa Las luces Estas Cuando las esfumamos El color Se mezcla Todo está fresco Recuerden Ahora Si pueden ponerlas Desde el inicio Perfecto Pero Ahí va a estar Un poco difícil Cuando el inicio A veces no sabemos Exactamente Donde va a estar La posición De las luces Hay que ponerlas Una y otra vez Y a veces Muchos pintores Eligen Dar una pincelada Y dejar ahí Un toque Una pincelada Pureza Que demuestre No haga ver Claramente El brillo Cuando limpio Un pincel Aquí lo limpio Con el aceite De linaza Que tengo acá Ahora ¿Por qué? Porque Este es por el espacio Que tengo aquí Estoy encerrado En un espacio Bien pequeño Si Este Limpio con Si me entienden Me voy a fixear acá Cuando termino La sesión Lavo los pinceles Con Con la guarras La guarras Que se usa En las ferreterías Necesito Necesito darle más Oscuridad Un poco más amarillo Aquí Más brillos Al rostro Vamos bien Vamos bien Creo que voy bien Rachel Rachel dice Maestro Está muy chévere Que resumo Los videos En 5 minutos Si Trato de subirlos Después de un tiempo Una versión cortita Tony Ruiz Me dice Hola Desde Madrid Te doy las gracias 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 Hola Yah Yah Wah Here Ok Sigamos Vamos a ver Vamos a revisar Otra vez los ojos Creo que Creo que Creo que va bien Vamos a ver Gracias. 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 Si alguien tiene una pregunta, me deja saber. No importa si es una pregunta repetida. A veces es simplemente que se necesita dar la respuesta de otra forma. Ok, la boca. Creo que ahora que compro un poco más, creo que voy a tener que subir la boca. Y subir el grosor de los labios. Vamos a ver. Ojos, la boca un poquito torcida. Creo que está bien. La forma de la cara está bien. El tamaño de este ojo, posiblemente reducirlo. El ancho de la cara. Un poquito anchar aquí, un pedacito. El cuello. Bueno, yo aún no he trabajado, así que... Vamos a ver. Ok. Voy a seguir trabajando un ratito. Descansar de rostro. Quiero trabajar aquí. Voy a notar bien clarito. Aquí un amarillo fuerte. Ligeramente fuerte, ¿no? Acá. Más amarillo. Más amarillo y más amarillo acá. Vamos a ver si lo exagero un poquito más. Solamente para exagerarlo, ¿no? Solamente para ver cómo... Cómo queda. Ok. Otra... Una sombra. Esta sombra de acá. Vamos a aplicarle... Carmín. Cadmio. Un toque de naranja. Vamos a ver acá un toquecito. Este color es más saturado. Es oscuro, pero es más rojizo. Ok. Vamos a ver. Gracias, Luz Marina. Cómo pintar la boca. Gracias, Benjamín. Cómo consigues pintar sobre pintura fresca. Ah, este... Si... Ah. Pues lo usual, ¿no? Cuando mezclamos los colores. En sí estamos haciendo eso, ¿no? Estamos mezclando sobre pintura fresca. Todo eso se mueve en la paleta sobre pintura fresca. Aquí es lo mismo. Se mezcla, se mueve todo en pintura fresca. A Marber me dice, solo tuve un curso de pintura acrílica y sombra en geométricos. Pero figura humana yo le doy lo más bello. Saludos de México, Puebla, México. Gracias, Marber. Ross. A mí me gustan las obras sin barniz. ¿Es necesario barnizarlas? Dicen que el barniz es básicamente lo único que protege a las pinturas al lo mismo. El barniz se puede remover, se puede separar luego de años de la pintura sin ningún problema. Voy a subir esto el mentón un poco más arriba. Así que, es recomendable siempre barnizar las pinturas. Si le echan muchas pinturas, si su campo de pintura es muy gruesa, espere más tiempo nada más a que seque bien. Lo que pasa es que el barniz seca muy rápido. Y si su capa de pintura no está seca y el barniz encima seca muy rápido, se produce una contracción y se va a quebrar. Pero definitivamente el barniz es lo único que protege. Eso sí es un consejo para todo el mundo. Hacen barniz aunque sea poquito, pero... Y recuerden que el barniz se oxida, ¿no? Con los años se amarillea. Pero una vez que se limpia, deja ver la pintura como era. Y el barniz sale. Bueno, tiene que hacerle un restaurador, ¿no? De remover el barniz. Tampoco no es que sea fácil. Sobre pintar la nariz, la boca. Alguien me decía sobre pintar la boca. Bueno, creo que tendría que hacer un video especialmente sobre eso, ¿no? Porque explicar aquí, mientras pinto, puedo pintar la boca sin dibujar o pintar la boca. No sé si esta boca sea suficiente para explicar. Lo que siempre trato de explicar. Un segundo, necesito ampliar la foto. Lo que siempre trato de explicar. Es este... Pensar siempre en la forma. Más simple de la boca que podamos dibujar. Ok. Digamos, en este caso sería hacer algo así simplemente. En esta forma geométrica. Hacen la letra B acá. Curva acá. Y luego curva en el medio. Ok. Eso sería para tener la estructura básica de la boca. Un punto, ¿no? El segundo punto para la boca es este... Entender su volumen. El labio superior y el labio inferior son como cilindros. Ok. Entonces, cada vez que pintemos la boca tenemos que pensar en esta representación de una forma cilíndrica. Que es lo mismo que... Es como si se pintara un brazo o una pierna. La forma básica. Así como hay colores primarios, hay formas primarias. ¿Cuáles son las formas primarias planas? El círculo. El cuadrado. El rectángulo. ¿Cuáles son las formas primarias tridimensionales? La esfera. El cubo. El cilindro. El cono. Ok. Entonces... Si el problema es el volumen, uno tiene que practicar esas formas básicas. Porque va a ser lo necesario para entender qué es lo que estamos representando. Y el hecho de entenderlo va a ser más fácil que lo veamos y lo representemos. Siempre se tienen que retornar esas formas básicas para poder representar lo que vemos sin ningún problema. Por eso, por ejemplo, digamos, una de las formas primarias más representadas es el cubo. El cubo nos ayuda a entender cómo los objetos están ubicados en el espacio. Y cómo es que las caras del cubo representan lo tridimensional de los objetos. ¿Qué implica eso? Implica regresar a las bases si es que uno tiene problemas en esas partes. Las bases que son dibujar cubos, dibujar esferas, sombrearlas para entender su volumen. Parece aburrido, ¿no? Bueno, déjeme decirle que es aburrido, pero es necesario. Cuestión de entender lo que tenemos al frente. Es lo mismo que pasa cuando queremos ir un poco más allá en la representación de la figura humana o el retrato. Y empezamos a decir, hey, estoy mejorando, copiando, estoy mejorando en color, estoy mejorando en esto, pero no se siente real un brazo, no se siente real algo. No se siente real. Ahí posiblemente el problema sea anatomía. Vemos cuando pintamos un rostro humano o un cuerpo humano, los huesos no los vemos, ¿no? Pero el estudio de la anatomía nos ayudó a entender la superficie que estamos pintando. Y es muy común escuchar que el estudio de la anatomía nos ayuda a ver más. Porque recuerden que no solamente pintamos lo que vemos, ¿ok? Pintamos lo que vemos y lo que conocemos. No solamente es una copia fiel de lo que está frente a nosotros. El conocimiento de la pintura pues se da en la práctica constante de formas básicas. La esfera, por eso es que hay muchos videos que se representan cómo pintar una esfera. Le gustaría hacer uno, solamente que me aburre un poco, pero es súper necesario. Vamos a ver, ¿se parece un poco más? Creo que sí, se va acercando un poco más. Ok, ese parece que es un 0, 0, 0. Ah, los pinceles, sí, son tres ceros, los más pequeños. ¿Qué marca de pintura del óleo recomiendas? Estoy comenzando en la pintura de la marca óleo ATL. No me convence mucho. Yo uso Winton, si alguien quiere usar la misma marca que yo uso. Winton, me parece que son decentes, son de versión de estudio, ¿ok? La versión profesional es Winsor. Es de la misma Winsor y Newton, pero dice Winsor. Y la de estudio es Winton. No son caros. Me parece que sirven muy bien para estudiar, para practicar. De materiales se dice mucho, ¿no? Mucha gente, pues, prefiere materiales súper buenos. Está bien, si el presupuesto lo permite, a materiales hay que, de verdad, que es una buena idea comprar buenos materiales. Desde el lienzo, ¿no? Recuerden, el lienzo es lo que les va a dar problemas la mayor parte de las veces. Ok, vamos a ver. Vamos a seguir viendo esto. Ok. Veo mejor, veo mejor la cara. Vamos a seguir viendo esto. Lo único malo, hablando de materiales, es que los precios varían mucho, ¿no? Cuando pase el tiempo, uno se va dando cuenta de que... Para pintar, uno tiene que tener un presupuesto. En función de que cada vez uno va comprando mejores materiales y mejores materiales. Como estudiante, yo me la pasaba comprando lo más barato que encontraba. Y no solamente yo, todos mis amigos. Nunca sentí que... Como estudiante, me faltará algo material o algo. No, de verdad que no. No. Creo que tuve la... La fortuna de no tener... Para comparar con otros materiales. Y entonces, siempre con lo que trabajes, sentí que era suficiente. ¿Cómo estarán las pinturas que pinté hace 30 años? De repente ya se desaparecieron. Me refiero por el pigmento, por cosas como esas, ¿no? ¿Cido? Sí. Sí. Ok, vamos a seguir dando detalles Voy a trabajar en los ojos otra vez Estos son Director triple 0 Ah no, doble 0. Uy, doble 0 son Me equivoqué, doble 0 Entonces, ¿qué es? Ya tengo un set No tengo triple 0 SonEh,doble 0 Sonimos chicos Ya me acordé, no, nunca he tenido creo que triple 0 Creo que la vez pasada iba a comprar y los vi Ya muy chiquitos pinto detalles pero no llego a detalles tan pequeñitos no llego a detalles tan pequeñitos ok Melissa, Teresa me dice disculpe me parece que el comienzo del ojo izquierdo es un poquito más alineado con el comienzo de la letra de la nariz voy a revisar porque se percibe en la foto un poquito más redondo o más pequeño voy a revisar Wolfgang dice maestro decía que los problemas con el lienzo podría especificar qué tipo de problemas nos podemos encontrar desde los más económicos a los más caros si, este un segundito, un segundito voy a trabajar los ojos un ratito ok, los lienzos, si los lienzos van a ser siempre importantes este, el lienzo si es, uno paga poco o paga muy poquito, muy poquito y tiene de verdad que la peor calidad ahora, todo se arregla si uno tiene un poquito de yeso y le aplica al lienzo ok lo digo porque hace poquito compre compre este, unos lienzos super económicos en una tienda que han abierto aquí cerquita en la Dollar City encontré linzos chiquitos de 4, de básicamente, a ver, a un dólar casi ok entonces, este, obviamente sé que esos linsos no van a estar bien les doy una mano de yeso son para ejercicios son para ejercicios ok y funcionan no la tela, lo único que no parece un plástico no parece una tela los más caritos que he visto yo que he usado y este no lo encontré acá estaba en Puerto Rico lino belga ok ok lino belga está me costó esa vez estoy tratando de recordar a este creo que fue como 50 dólares o 60 dólares el metro cuadrado bueno muy bueno para que le aplique algo no le aplique nada o sea, de frente pinté y estaba muy bien los linzos que yo preparo los preparo con yeso o los preparo algunas veces con pintura para pared pintura satinada para pared eso es otra de las cosas que es bien común entre pintores es una especie es acrílico también no es más económica les diría que prueben tienen que probar y les doy opciones porque uno no o sea materiales se puede gastar mucho materiales y tienen que tener varias opciones no no esta manera de preparar con pintura para pared puedo decir que es súper común entre pintores ok ok este porque porque el el gueso primero el gueso yeso que se llama o yeso como sea que se diga es un poco más caro por el precio de un galón de yeso o de un bote pequeño se compra un galón de la pintura satinada para pared ok así que ahí tienen que ver ustedes que lo que es un acrílico también así que les va a servir ahora están los lienzos que son este imprimados con óleo también no muy buena calidad a eso no le pueden echar una mano de de yeso ok tendrían que echar una mano de óleo si quieren reforzar la preparación pero suelen ser muy buenos esos no creo que pidan nada más esos lienzos o sea pidan en función de que sea necesario agregarles nada no este cuando tengo que preparar un linso grande lo preparo con pintura para pared ok cuando tengo linzos pequeños o les echo una mano tengo que echar una mano extra solamente lo hago con yeso con yeso 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 es lo mismo sino que como no sé cómo en algunos lugares dicen yeso en otros lugares dicen yeso la verdad no sé cómo se pronuncia pero es g e s o así que por eso cada rato estoy haciendo la corrección entre yeso o yeso que es lo mismo ok este la prueba que he tenido más este consistente en función de flexibilidad del yeso ha sido cuando he viajado una vez llegó una de mis pinturas totalmente doblada parecía que ya la mitad de la pintura la habían agarrado y la habían estrujado como se estruja la ropa cuando uno la va a colgar en el para que seque al sol y este tensé el lienzo le eché agua por detrás y se arregló casi un 90% o sea se notaban los dobleces que habían sido muy fuertes no pero pero de todas maneras este la pintura se rescató no sé qué no sé qué pasó lo que pasa que era un viaje no y estaba la pintura estaba todo empaquetado muy bien pero en aduanas cuando uno viaja a otro país abren los tubos este y ya pues abrieron y la persona que abrió sacó las pinturas como hacen rápido al momento de enrollarlas otra vez lo hizo como sea las empaquetó otra vez y una de las pinturas que la mitad de la pintura estaba básicamente arruinada entonces ahí tiene una idea más o menos de la flexibilidad que tiene el yeso no ahora si le echa mucho también va a quedar tan flexible que va a parecer un plástico no y de repente también no la el óleo no se va a adherir bien al encima de un plástico así que tres manos de yeso es suficiente y yo creo que la mayoría compra su lienzo así que compren su lienzo no no lo más simple que quieran si quieren una mano extra de yeso con un pincel o con una regla y va a ser suficiente para que trabajen con calma lo que he hecho con algunos lienzos que he reciclado les he dado una mano de pintura al óleo encima una mano de pintura así pintura, pintura gruesa, óleo, óleo quedan bien no saben qué pues mejor imprimante que el óleo no hay quedan ok entonces ahora estoy trabajando pequeños sectores voy a ir saltando de la pintura para un lado para otro me refiero a que por ejemplo trabajo un lado un ojo, el fumo luego me paso al otro ojo el fumo luego me paso las digamos sombras, luces voy a estar saltando en toda la pintura de un lado para otro porque recuerden siempre uno está corrigiendo lo que es toda la pintura lo que es toda la pintura no solamente uno se quede a un solo lado ... ... ... ... De paso, en mi página web encuentran cursos que ya los tengo listos ya. Son cursos que duran unas 5 horas, 6 horas cada curso. Están en oferta ahí a 50% de descuento. Una vez que los compran, los pueden descargar a su computadora. El acceso es de por vida, o sea, pueden descargar todos. Hay dos cursos de retrato, dos cursos de bodegón, dos cursos de figura humana. ¿Y qué más? Nada más. Ah, no, hay más cursos de bodegones, cursos pequeños, si ya me acordé, me había olvidado. Son distintos porque obviamente es un proceso más largo. Luego dejo la pintura secar, luego aplico otra segunda capa, dejo secar, aplico otra segunda capa. Un poquito más de luz aquí. Recuerden que mencioné los colores rojizos en el rostro. Ok, tenganlos en cuenta porque de tanto aplicar pintura, uno empieza a desaparecer. Uno tiene que estar siempre pendiente de dónde son esas zonas. Y se puede volver a aplicar los rojitos en el rostro. Ok. O sea, no es porque se aplicaron una vez que van a permanecer ahí. La indicación es para que sepan. En el proceso se mueven muchas cosas. Así como el dibujo se mueve, el color también sale afectado. Muchos de los colores que ponemos al inicio ya no son los mismos. Ya ahora. Voy dos horas y doce minutos. Tengo como casi cincuenta minutos más. En cincuenta minutos, o sea, obviamente va a haber más cambios todavía. Que por eso menciono que cambia, cambia el color. Y para ahora ya tengo más pintura en mi lienzo. Casi siempre terminan las zonas de luces con pintura más gruesa que las zonas de sombras. Eso es porque se va aumentando más y más pintura en las luces para que brillen. Otra de las cosas es que a propósito se quiere que las sombras tengan menos pintura para que tengan más transparencia. Pero ninguna regla que se escuche es absoluta. Así que a la vez que digo eso puedo decirles que pues hay cambios, ¿no? Hay cambios dependiendo de persona a persona. Como le gusta a cada persona tratar la pintura. La forma del labio superior no está bien. Es más curvo acá. Vamos a poner esto. vamos al cuello les diría que en cuestión de seleccionar que es lo que van a gastar más o menos inviertan un poquito más en el lienzo comprarse el gueso aparte si llevan a usar lenzos económicos y inviertan en pinceles no los más caros pero unos pinceles sintéticos intermedios, no los más baratos va a ser bien gracias Miguel TM Rachel dice solo le ponen pintura para pared o lo combinan con otra cosa no, solo pintura para pared Mauricio me dice en qué tienda de Perú sueles comprar tus materiales este alrededor de la escuela de veas artes hay varias tiendas ahí te encuentran todos los pinceles que quieran Vladimir dice yo me hago mis óleos y los fusiono con óleos chinos como práctica me parece perfecto pero encuentro con los óleos artesanales más opacos y que rarizos usted qué opina de repente el aceite de linaza debe ser de mejor calidad el aceite de linaza es lo que hace recuerden que el pigmento es un polvo no va a cambiar es un polvo es un mineral o un tierra natural no cambia eso no cambia es un polvo lo que cambia es el aceite de linaza mejor peor calidad aceite de linaza eso puede afectar gracias Nora Tencio qué define para utilizar una paleta de son y que uno de los colores y que una de colores primarios en la pintura de retratos sí la verdad que no hay una especificación como para que digamos se tiene que se tiene que decir Miguel Avalán está diciendo en español es yeso en inglés es yeso ok este el color de la piel es un tono agrisado tiene un tono agrisado anaranjado agrisado así que digamos por ahí que este no no necesitamos colores intensos por ese motivo es que la paleta de son funciona muy bien no imagínense la paleta de son es básicamente ocre y rojo y blanco y negro nada más o sea y es suficiente para pintar un retrato y cualquier color de piel es es muy bueno como práctica para poder darnos cuenta de que no necesitamos en sí mucho para pintar un color piel con la paleta de sor podemos conseguir los colores verdosos fríos cálidos de rostro es increíble el problema este que he encontrado yo que mucha gente no le gusta usar el color negro no sé por qué de verdad no sé por qué yo como estudiante de una escuela de becas artes le digo que ningún profesor nunca se le ocurrió prohibirnos un color ¿no? o decirnos no lo usen por lo que sea pero este no quita de que obviamente de que al inicio sí te lo prohíben ¿no? porque obviamente si alguien usa negro para todo para oscurecer y todo termina matando los colores ¿no? ahora aquí en YouTube he visto pintores que no les gustan ¿no? y yo creo que hay libertad para todo o sea tampoco no puedo decir de que no está está mal lo que sea ¿no? hay personas que no les gusta un color porque no les funciona y no lo usan y ya pues está bien al final la pintura hay mucha libertad para lo que funcione pero sin usar el color negro pues este depende de lo que pintes ¿no? una persona que pinta paisajes podría decir ¿no? no color negro yo diría perfecto ¿no? porque ¿para qué color negro en paisaje ¿no? pero un retratista un retratista sí puede decir espérate yo utilizo el negro yo utilizo el gris paint el gris paint no es otra cosa más que negro marfil con blanco y titanio y puede decir hey no 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 ¿qué pasa acá? yo sí necesito el color negro yo creo que el 90% de los retratistas si no es más 95% 99% 100% han practicado alguna vez en su vida con la paleta de sono lo que son retratistas retratistas ¿no? y ya pues si la usas estás usando color negro ¿no? alguien me preguntó cómo hacías ese color negro si no te gustaba usarlo o no tenías azul ultramar y sombra tostada son perfectos sale un color bien oscuro entonces la paleta de sol nos da de verdad que muchas posibilidades para aprender de qué tan intenso qué tan apagado es el color de la piel qué tanto agrizamos el color para trabajarlo es un gran ejercicio es un gran ejercicio siempre va a ser un gran ejercicio de la paleta de sol y ojo que yo cometí un error en uno de los videos que menciono que sol inventó esa paleta no fue una parte ignorante mía esta paleta de sol es más antigua que sol es más antigua que cualquier pintor ¿no? la historia está antes de cristo se habla de la paleta de sol ¿ok? y el pintor que se le conoce por la paleta de sol es a peles y hay un grupo que ¿no? hay un grupo de pintores que se llaman los discípulos de apeles ¿ok? y que si a ellos le dicen que le mencionan la paleta de sol pues arrancan los pelos o sea no para ellos sol simplemente usó esta paleta antiquísima la hizo popular y ahora todo el mundo dice la paleta la paleta de sol pero para nada ¿no? es súper antigua y este grupo lo lidera este grupo de los discípulos de apeles lo lidera Obnedrum si no me equivoco investiguen ¿no? sobre eso es posiblemente el pintor más antiguo del que se tiene registro obviamente no se tiene ninguna obra porque ya no de la antigua Grecia de la que se tiene registro histórico apeles de Cox esa historia la voy a contar siempre porque me parece impresionante estoy concentrándome un poquito en detalles comparando un poquito más comparando un poquito más y los ojos más luz acá ok ahí creo que está bien ahora vamos por el otro creo que eso le abre mucho los ojos el ojo izquierdo es un poquito más achinadito me dice Gilmer gracias gracias José Ignacio Kamikaze me pregunta ah Miguel Tm me dice el ojo derecho no mira hacia la cámara sí sí algo está ahí que no está bien Araceli me dice ¿qué día hace los directos todos los martes una PM hora de Perú Kamikaze me dice una pequeña apreciación me da la sensación de que el ojo que está del lado de la paleta de colores se dirige hacia arriba y el de la referencia parece que se dirige al espectador sí si hay un problema ahí voy a hacer más grande la foto a ver si la vemos todos acá en la pantalla no sé si pueden ver ups sí se me ha ido muy arriba ahora que lo comparo acá está un poquito chingadito este ojo de acá y mover todo el iris sí bueno tengo media hora todavía tengo tiempo suficiente creo para corregir más cosas gracias ok vamos a reducir este ojito bueno como sigue diciendo la paleta de sol muy buena trátenla trátenla como una práctica otra parte otra cosa que siempre menciono y me olvido de buscar el nombre porque me quedo siempre diciendo que no recuerdo el nombre y la verdad que no recuerdo el nombre es una academia de arte italiano una academia de arte realista de esas academias buenas que se ven que salen pintores de la talla pues de este César Santos y este esta academia leí ahí no sé dónde lo vi en un video o lo leí fue hace un tiempo y siempre quiero volver a buscar el video pero siempre se me pasa y ellos practican según lo que decía ahí durante todo un año con la paleta de solo yo obviamente no le llaman paleta de solo ok a lo más le llamarán paleta de apeles supongo pero no no le llaman paleta de solo ok entonces miren pues tremendo tremendas academias que hay usando estas paletas o sea después de escuchar eso pues es sí o sí usar esta paleta y vamos a pintar las cejitas ah 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 Gracias. 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 Me dijo que posiblemente va a pintar ahora, ok, así que les dejo otra vez la dirección si se quieren suscribir, sería muy bueno, aquí está el canal, para las personas que les gusta paisajes y quieren empalmar después de que yo termino viendo paisajes, pueden pasarse por su canal, me dejan saber quién se suscribe, para apuntarlos aquí en una lista, quiénes son tan amables de suscribirse. De repente hacemos un día un sorteo o algo, y a esas personas son las primeras que vamos a incluir. Eso se llama extorsión, ¿no? Estoy bromeando, pero quién sabe que uno sortea algo, ¿no? Podría ser todo, puede ser. Hola, Michael. Hola, Michael. Hola, Michael. Hola, Michael. Ok, vamos a poner un poquito más de rojo al cabello. Bueno, algo me falta aquí. Chantaje, puro chantaje, los marines dicen puro chantaje. Si puedes, es para hacer crecer los canales, ¿no? Mi hija también tiene su canal de ilustración, pero ella sí no me deja poner nada. No me deja ni ver su canal. No me dice, no. No. Mi hijo también tiene su canal, que también está haciendo ilustración. Todos tienen canal de YouTube. Sí. Sí. Qué tal, la… Bueno. pero es bonito que si se suscriben porque al final estamos todos nosotros aquí ustedes y yo metidos en este mundo de la pintura imagínense si todos fuésemos pintores no habrían guerras si todos fuésemos pintores también de repente todos nos morimos de hambre todos pintando y nadie se preocupa por cosechar comida luz marina 10 me dice me suscribo gracias saludo Zuleika que pinceles usen me dice Matías Larcón este son pinceles sintéticos todos estos chiquitos que estoy usando son estos de acá marca para que se acuerden es una marca bien graciosa Corona se acuerdan del coronavirus bueno así se llaman que voy a hacer Corona o la cerveza Corona de ahí todo lo demás son sintéticos no son no son de los más baratos no son de los más caros tampoco Rachel dice pase el de su hijo profe quiero que eso me suscribo también Rachel gracias Rachel ahorita le paso el de mi hijo también tiene poquitos videos porque él está practicando todos los días aún estudia en la escuela él sí no yo le digo comparto tu canal me dice sí mi hija le digo dime tu canal me dice no ¿por qué? ¿para qué? no 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 digo tu canal digo para no me dice no y no y no voy a decir ¿qué voy a hacer? acá está el ¿no? a la forma de las cejas a veces también influyen ah claro que sí ni comida todos pintando frutas hasta que se acaban las frutas Hitler Hitler está de acuerdo bueno sí todos sabemos que Hitler también este pintaba ¿no? dibujaba Neila me dice qué placer verte pintar cuando dejas cuando dejas secar una pintura y vuelves sobre ella sí se puede volver directamente o se puede refrescar refrescar es que se aplica aceite linaza otra vez encima creo que estoy arreglando el ojito este acá poquito a poco todo depende si la pintura está muy opaca y todo depende también si uno va a hacer veladuras o no si uno va a aplicar veladuras por ejemplo es como que diría para que refresco si voy a otra vez voy a básicamente a a a a a la pintura a dejarla ¿no? media húmeda con aceite de linaza sí y es lógico ¿no? entonces no se puede decir que todas las veces se va a refrescar con aceite de linaza solamente si es necesario ok y dependiendo obviamente si van a trabajar más este o las cejas son más rojitas es que es pelirroja me han aranjadas las cejas ¿no? este ojito me va a tener problemas hasta el final de repente no voy a ser capaz de arreglarlo de arreglar el ojo pero bueno en todo caso sigamos voy a pintar tres horas me quedan unos bueno de repente un poco más de tres horas pinto porque por el ojo de ahí lo bueno y la pintura ¿saben qué? es que se puede viajar bastante bueno no he viajado mucho he tenido la oportunidad de viajar hubiese viajado más pero ya me quedé como medio establecido de profesor pero tuve la suerte de viajar el primer viaje que hice fue a a Colombia específicamente a Cali cuando estaba estudiando el segundo año de Bellas Artes qué bonito me acuerdo fui por carretera fui a pintar me llevaron a pintar qué bien que uno te lleven por lo que haces por tu profesión estuve cuatro meses pintando casi todos los días me gustaría regresar un día eh quién sabe de ahí por una exposición de arte fui a Guatemala mágico Guatemala para qué mágico mágico creo que sí cada vez que recuerdo quiero regresar a todos los lugares quiero retroceder el tiempo este en Guatemala me acuerdo este lago Quetzaltenango creo que es o no, no Quetzaltenango era el lugar donde estaba la ciudad el lago era Pajachel Panajachel algo así Panajachel impresionante impresionante el lugar y después viajé a Puerto Rico de ahí viajé a Santo Domingo de ahí viajé a Estados Unidos no, de ahí casi viajó a una exposición de arte que hubo en Israel me acuerdo ese día porque fui al embajar de Israel expliqué todo así una exposición de pintura no y la señorita que atendía me dice oh qué bueno mire qué lindo si me parece muy bien le voy a dar su visa para que vaya unos tres meses ahí a exponer y se va con mi pasaporte y luego sale y me dice señor su pasaporte se vence hoy día y le dije qué voy a ver y tal la fecha de vencia y me dice si va si viene rápido este no le doy su su visa más tarde porque el viaje creo que era este el día siguiente no me acuerdo cómo era por qué qué pasó que era todo tan rápido o fue que yo me decidí tan rápido y al final no pude sacar el pasaporte y de ahí ya perdí el interés dije wow de ahí ya uno empieza a decir a poner excusas uno mismo dije ya no muy lejos ya no quiero claro pero si todo el lado que fui me la pasé pintando este para qué lo que no lo que no lo que me arrepiento si es no haber pintado en Guatemala este lago tan bonito no no hice nada ahí en Guatemala este aquí también tenía este ¿cuántos? veintitantos veinticinco casi para treinta de repente de repente quería pues divertirme ¿no? la pintura ha sido mi vida siempre pero a esa edad en un lugar nuevo ¿no? este ya no recuerdo qué qué hacíamos todo el tiempo porque estábamos con unos estábamos con unos amigos pero de hecho que sí sobrio sobrio 100% no he estado durante todo ese tiempo así la vida pues que se va a hacer para que para que para volver a Guatemala que me gustaría volver primero tengo que bajar unos 10 kilos de peso falta que me encuentre con alguien que me vea y diga uy ¿qué eres tú? ¿qué ha pasado? se ha duplicado este se ha multiplicado huevo ok nos toquecitos de color le voy a aplicar un poquito de rojo el carmín mezclado acá en esta sombra es que se ve oscura pero si alguien lo ve de cerca va a ver que esto es rojo lo mismo la nariz es más rojo los agujeros de la nariz son más rojos rojos oscuros obviamente la sombra también lo último les cuento a mis hijos a veces de los viajes y quieren viajar obviamente estos años han sido un poco difíciles para salir de acá para todos los agujeros salir a cualquier parte hicimos un pequeño viaje a una ciudad cercana aquí como a hora y media pero teníamos un problema que tenemos una perrita que no la podemos dejar sola así que cargamos con la perra para todos lados y es un problema porque fuimos hasta este lugar que está como a hora y media ningún hotel nos aceptaba con la perrita tuvimos que regresarnos hasta la casa luego el día siguiente de cólera dijimos vamos otra vez otra vez regresamos hasta allá por y media dos horas qué gracioso básicamente fuimos hasta este lugar que es bien bonito Pachacamac se llama y a comer básicamente fuimos a almorzar y al día siguiente regresamos a almorzar otra vez a restaurantes campestres quiero un pincel más suave para poner pintura roja escuchan que la perrita es pequeña pero es un problema mi hija no la deja sola no se puede quedar sola y los gatos hay como cinco gatos los gatos ni les importa están ahí están todo el día durmiendo este ojo ya está un poco grande este acá específicamente vamos a ver si tengo que rebajarle creo este un párpado superior un poquito como para cerrarle el ojo un poquito creo que eso es una manera de solucionar el problema del ojito así es cuando uno pinta un retrato siempre tiene que estar bueno al final hicimos un paseo con perro y todo ok y este bueno el de los comentarios ahora mismo un segundo por favor un poco un poco todo un poquito Estoy suavizando un poquito los bordes. Vamos a leer los comentarios. ¿Qué barniz le gusta más, mate o brillante? Me atreví a hacer mis propios listos y utilicé pintura acrílica en vez de queso. Le di tres capas y quedó bien. Usé manta de algodón y pintura acrílica. Muy bien Woffam. Funciona, funciona. Impresionante el arreglo del ojo. Le toca volver a Guatemala. Luz Marina. Gary Roblero me dice el lago Atitlán. Sí, ya no recuerdo el nombre. Seguro que sí. Sí, gracias por recordarme el nombre. ¿Qué aconseja para aprender a manejar la valoración tonal? Dibujar, dibujar bastante. Rachel dice, cierto, tengo perro y gatas. Uf. Hola, Hilda. Está bueno eso multiplicado. Va a definir el cuello. Me dicen si voy a trabajar un poco más. Hola, Daniel BH. ¿Qué opina usted de la destrucción del arte por el ta 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 ta? Ok, nada de política. Da ganas siempre hablar de política, pero no. No me gusta hablar tanto de política. Me gusta escuchar a la gente cuando se pelea. María B. Dole, magnífico retrato. Ok, gracias. Gracias. Gracias, Hilda. Ok, vamos a... Voy a tener que seguir trabajando en la cara nada más. Pero veo, por ejemplo, pedacitos que faltan. Luces acá. Luces acá. De repente no termino todo lo demás. Este, pero prefiero darle más detalle al rostro. W Tres. una cosita más para cuando uno se exige más en cuestión de color y profundidad por ejemplo el color que está aquí en este lado debe ser un poco más arizado que el color que está por acá la nariz tiene que tener más color que el color que está alrededor de la nariz o cerca de la nariz, ¿para qué? para que la nariz salte un poco más hacia adelante entonces hay artistas que prestan atención a todas estas pequeñas variaciones de color como los colores cálidos fríos, los colores cálidos saltan hacia adelante, los colores fríos sirven para crear profundidad a pesar de que no hay tanta perspectiva en el rostro humano también se puede hacer eso por ejemplo con la nariz para que la nariz salte más hacia adelante que el resto del rostro se puede trabajar con más contraste simplemente si se aclara alrededor de la nariz y se da un poco más de color a la nariz así puede ser que salte hacia adelante por ejemplo el color de esta zona de esta zona de aquí tiene que ser un color apagado ¿ok? tiene que ser luz pero sin mucho amarillo si mucho amarillo va a ser un color ligeramente apagado representa luz ¿pero por qué es eso? ¿por qué? porque el color de la nariz si tiene amarillo entonces queremos que la nariz salte hacia adelante ¿ok? entonces si uno se quiere exigir más en eso que son cosas bien sutiles o sea no son de repente cositas que uno note muy claramente en ninguna pintura pero se puede aplicar todo lo que se pueda detener el color al pintar un retrato ¿no? por ejemplo cuando saturamos una sombra como digamos un anaranjado o este rojo bien oscuro con un poquito amarillo lo pongo acá en la sombra si ustedes ven esto de cerquita se nota clarísimo ese toque pero de lejos crea transparencia entonces ¿qué es lo que se hace? se satura la sombra la saturación quiere decir que el color no está está más este yendo hacia algo puro en este caso hacia el rojo ¿no? y ya va a ser cuestión de que cada uno decida qué tanto quiere aplicar eso ¿no? por ejemplo el color que está acá al borde la cara puede ser más frío del color que está en medio de la cara ¿por qué? por el mismo motivo hacer que una parte del rostro se salga más hacia adelante y otra parte se sienta que está girando ¿ok? entonces este hay pintores que cuidan hasta esos mínimos detalles yo a veces yo a veces lo hago a veces no a veces simplemente el hecho de moldear nada más el rostro como si fuese una escultura ya es bastante es bastante trabajo se puede trabajar más en esos detalles cuando decidimos aplicar veladuras ¿ok? las veladuras sí ayudan un montón este para estas cositas de de color de color ¿ok? recuerden pueden saturar la sombra lo más que puedan ahora cuando dejan el cabello también un detalle este no dejar zonas cortantes ¿ok? esfumen tenemos que este lo que puede dañar más una pintura va a ser siempre cositas como estas que son filos cortantes ¿no? puede haber una combinación entre filos cortantes y otros que no son tan cortantes pero que todos sean así no no va a servir de repente no termino este el traje o de repente le hago unas pinceladas solamente a ver que déjeme pensar que puedo puedo hacer solamente le hago unas pinceladas así este que insinúen que insinúen la textura o los adornos acá por ejemplo también este rojo puede funcionar acá como sombra podría ser anaranjado también pero desde que el cabello es rojo pues un color que creo que va a tener buena armonía en esa parte un poquito de rojo con un poquito de blanco y vamos a hacer unos toquecitos nada más y aquí quiero hacer esto borroso hay cositas acá pero no no creo que sea tan importante de representarlas y aparte del tiempo ya estoy casi llegando ya estoy en tres horas ya un poquito más de blanco creo que voy a pintar unos 15 minutos más ¿qué opinan sobre los retratos que realizan los artistas callejeros como los de Montmartre? muchos estilos y no siempre se parecen a las personas no sé si he visto esos retratos Montmartre no sé pero hay interpretaciones claro o sea las interpretaciones son excelentes siempre bueno todo lo que es Daniel BH dice tío Renzo a mí también me parece lo mismo con los ojos tío dice es mi sobrino de repente algunas veces me queda medio físico me queda con la mirada hacia arriba ¿cómo se superan esos problemas? ¿a qué está moviendo observando observando lo más que se pueda lo más que se pueda pues no hay una no hay una receta mágica esto se dan cuenta que es un ir y vuelta ¿no? corregir borrar corregir borrar y corregir otra vez y borrar otra vez y es así ya este no por eso muchas veces digo no se sienta mal que no este que a veces no quedan las cosas en una sola sesión es lo normal hay que seguir ¿no? este en una sola sesión yo trato de plantear lo más que pueda de color de estructura de parecido cuando sale ¿ok? porque parecido va a ser siempre lo más difícil ¿no? siempre va a salir muchas veces este me acerco mucho muchas veces este veo detalles y uno no sabe qué hacer o sea no es cuestión de que uno ve el error y dice ya a veces uno ni siquiera ve el error ¿no? no lo veo o sea ya eso pasa también por la fatiga visual ¿no? después de tantas horas pintando ya uno ya no ve el error ya simplemente hay una por más que uno le dicen ya no no se puede ver y a veces hay errores tan notorios que apenas me los dicen digo wow como no me di cuenta como una oreja más grande una oreja más pequeña como un ojo mirando para un lado a veces es muy notorio y a veces no ¿qué puedo decir? yo creo que todos los que están aquí y pintan retratos o han pintado retratos o van a pintar retratos y están dibujando se dan cuenta de que ¿no? esto va a ser así el retrato este es lo más difícil ¿no? de la pintura después de la figura humana así que todos los que pintan retratos sientanse muy bien que están haciendo algo y lo están haciendo digamos pues están mejorando ¿no? porque siempre que uno practica siempre uno mejora ok unas pinceladitas así nomás sueltas quiero poner a ver si le pongo un toquecito de celestito chiquito chiquito toquecito chiquito nada más para darle color ¿no? o sea porque tengo rojo tengo amarillo voy a poner naranja unos toquecitos de un color complementario como el azul pueden quedar muy bien suave no es un azul fuerte o notorio o sea contrastante ¿no? ven un toque súper suave este un poquito de más naranja acá digamos que deciden poner más color por ejemplo yo podría decidir ese me gusta agregar unos colores que no se ven podría decidir ponerle celeste acá ¿no? por decir también puedo decidir ponerle un reflejo celeste acá un poquito más oscuro ok esto voy a dejarlo así pero esto una vez que ustedes agregan un color le invitan un color acá a la fiesta no pueden dejarlo en un solo lugar ok tiene que participar va este color va a afectar va a chocar acá va a afectar un pedacito de la nariz va a afectar otras zonas no puede estar solito ahí ok pero este no voy a ahondar más en eso porque ya sería que me complico más acá acabo de ver un error acá ahorita la nariz creo que debo de empujarla más a la si el azul en la nariz no me ha gustado voy a dejar ahí desde que tengo este azul aquí que es más fuerte o que va a ser más fuerte ok lo puedo hacer correr por todo el borde de la cara así que ahora cuando tengan algo así no dejen todo con la misma intensidad este va a ser el punto focal digamos ahí es más azul acá más azul más intenso entonces aquí puede ser azul pero va a estar más apagado ¿de dónde viene este azul? de la nada no existe no tiene razón de ser solamente estoy poniendo algo que de contraste ok porque si esto viene de un lado tiene que tener una fuente la fuente es luz no la tiene solamente estoy jugando con con colores ok para los que les gusta usar el Instagram tienen enlace a mi Instagram en la pantalla solamente con mi nombre estoy agarrando un anajado puro aquí unos toques otros toques acá rojo puro ok y sumo un poquito ese rojo puro ok un poquito de rojo puro aquí en esta zona que está cerquita el lagrimal qué hora es tres está bien unos cinco minutos más tengo clases a las seis clases de kung fu no clases de pintura tengo clases de pintura a las seis tengo que dar clases de pintura a las seis quiero descansar un ratito antes de las clases entonces como el fondo también va a ser este algo que no tenga razón de existir en cuanto que no me refiero a que no estoy copiando los colores puedo crear algo acá un poco de luz pueden usar también colores complementarios como digamos si esto es rojizo o anaranjado le echan azul también ya este obviamente son pequeñas porciones no estoy no sé cuando acerqué color pequeños acentos es suficiente si ven la proporción de naranja que es fuerte pero es es poquito no ocupa toda una pintura no ocupa toda la pintura es un área pequeño ok entonces yo creo que eso es todo por hoy vamos a leer gracias Edson Lorena Luz Marina los toros desde la barrera se ve mejor los tonos ok hola Dennis hello Dennis Daniel que opina usted el trabajo de su compatriota Gustavo Adolfo González ah Gustavo es muy bueno muy bueno muy buen retratista muy buen pintor Antonio Guillén gracias Melissa si ya me ya me tonquería si bueno este quien se suscribió al canal de Mariluz dígame dígame ponga su nombre ahí los tengo apuntados ok que más este le voy a poner la luz un ratito para ver los tonos la luz más fuerte está acá está bien esto solamente ya para reflejito ok yo creo que está todo muy bien bien así Gracias. Nora Atencio dice Yo me suscribí hace más de un año Oh, mira, voy a apuntar tu nombre Nora Atencio Gracias, Daniel Saben que es una broma, ¿no? Pero Se siente bien chantajear a las personas Para las personas que Todos los martes, recuerden A la una hora de Perú Y para las personas que hablen inglés Todos los jueves Dos de la tarde Voy a hablar un poquito de inglés Me disculpo y no se burlen De mi inglés Y me disculpo No me gusta combinar Para las personas que hablan inglés Tengo un canal Renzel Art Y voy a la vida Cada domingo De 2 p.m. a 5 p.m. Voy a la vida Aquí en mi canal español De 1 p.m. Cada domingo Por 3 horas Y en las domingo De mi canal inglés Gracias ¿Qué más? Quiero poner un brillito más Voy a agregar un poquito De verde No sé si Vamos a ver Este verdecito cromo Los últimos toques Solo por contraste Son toquesitos No quiero que se note Que hay un verde No voy a dejarlo solo Tampoco Limpé pincel O con otro pincel Es mejor Este Otro pincel limpio Espérame Naranja Con blanco Y puedo poner acá Al ladito Del verde No se nota ¿No? En la pantalla Esos colores Que están Uno cerca Al otro Un toque de amarillito Están bien juntitos Lo que quiero Es que cause Una vibración Ahí Un poquito De vibración El color me gusta Pero no está cerca Está O sea Se nota una persona ¿No? Si no lo comparamos Con la foto Se nota un color piel ¿No? No está cerca Al color piel De la fotografía A veces Me gustaba Estar más cerca Pero a veces Me sale Pero debo confesar Que la mayoría De veces Es muy difícil En una sola De golpe Lograr el color piel Pero no sientan Que esta es la única O una forma Que debe ser Siempre para trabajar ¿No? Yo les aconsejo Para practicar más Las mezclas Tengan Pinten encima De la fotografía Si quieren Hasta que se acostumbren A las mezclas Y luego Para practicar más Pinten como yo Lo hago de frente Y vean Que tanto se acercan ¿Ok? Bien 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 Gracias. Gracias. Ok, José Armando me dice ¿Sobre qué está pintándose? Es sobre lienzo. Lo que pasa es que uso el mismo lienzo para mezclar los colores. Dörger me dice el próximo retrato hágalo con la paleta de son. hola Toñita gracias gracias ok, ok tenés gracias Luz Marina ok, creo que eso es todo por hoy gracias por estar aquí y este nos vemos la próxima semana quiero hacer unos ajustes acá a mi cámara antes de cortar para la pupila si es negro puro abrir los ojos un brillito acá un brillito acá ok 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 y ok ok, eso es todo por hoy cuídense mucho ok, cuídense mucho gracias a todos gracias a todas las personas que están aquí gracias por los me gustas gracias por estar en el canal y nos vemos el próximo martes gracias saludos a todos cuídense mucho uy Guilme me dice la parte baja del hoyo no se ve uy gracias, gracias, gracias aunque es una pincelada ahí, no? para que que tal como no ok bueno creo que yo creo que con eso es suficiente toquecito nada más insinuación ahí ok ok, cuídense mucho hasta la próxima vez chau a todos una última pregunta que tengo aquí gracias 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 elisa llegó tarde yastv me pregunta que día yorero pintas todos los martes a la una de la tarde hola Gema Gema Contreras todos los martes a la una de la tarde hora de Perú es la misma hora si no me equivoco es la misma hora de México y es la misma hora de Estados Unidos la hora central ok ahora si me voy cuídense todos horas com 2 9 10 11 11 12 12 Gracias.